Tras el muy lamentable arrebato de la vida del conductor, Efraín Ruález el pasado 27 de enero, ahora su hermano Pablo Ruález quiso dedicarle un muy conmovedor mensaje a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, Pablo compartió una fotografía al lado de Efraín, quien tristemente perdió la vida después de recibir varios impactos mientras él se estaba trasladando en su vehículo por una avenida en el norte de Guayaquil, Ecuador. Esta imagen fue acompañada por una muy tierna carta de despedida, la cual dice lo siguiente. A mi chiquito, mi hermanito, ¿qué fue lo último que pensaste? ¿Será que en tus últimos segundos te aparecieron imágenes de toda tu familia, tu novia y seres queridos por tu mente? ¿Será que padeciste? ¿Será que te preocupaste más por nosotros que por tu malestar y lo que sentías? ¿Por qué te hicieron esto? Queda un mar de preguntas sueltas. Sé que esto marca un antes y un después en mi vida y en la de todos los que te conocieron y disfrutaron de ti. ¿Fuiste a un colchón para soportar la partida? De Toñito, nos acogiste a todos en tus brazos y nos diste paz y nos hiciste fortalecer la fe en nuestro Dios. Nos enseñaste que nuestro Dios es más grande que nuestra aflicción, pero ahora tu partida nos deja con un vacío más grande que toda la galaxia y oramos para que Dios lo pueda llenar. Quizás un paro cardíaco, un incidente cerebrovascular, una enfermedad terminal. Eso nos hubiera puesto en una situación de resignación a la voluntad de Dios, pero la forma en la que te arrebataron la vida, nos deja intranquilos, nos deja incertidumbre, desconfianza, vacío, vacío y más vacío social. Pedimos justicia por lo que te hicieron, aunque eso nunca llenará el vacío que dejas con tu pronta partida. En esta misma publicación, por último, Pablo quiso agradecer todos los mensajes que le han mandado a su familia y de igual manera asegura que está esperando que se haga justicia por el arrebato de la vida del conductor. Para finalizar con su mensaje, Pablo escribió, a los que están leyendo o escuchando esto, ¿ya llamaste a tu hermano o hermana? ¿Ya lo o la abrazaste? ¿Ya le dijiste cuánto la o lo amas? ¿Ya lo o la perdonaste? ¿Ya planeaste algo para este fin de semana? Hazlo ahora, no pierdas un minuto. Yo pido a gritos por volverlo a ver, volverlo a abrazar, decirle que lo amo, decirle que más hermano, te amo. Sí, todos me van a decir que igual me escucha, pero no es lo mismo. Lo necesito físicamente. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Me piden que busque por la justicia de Efraín y así lo haré, pero ahora la verdad, no me quedan fuerzas. A las autoridades les exigimos su mejor labor y aplicación de justicia. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Salmos 7, 11, 12. A los pocos momentos de que se dio a conocer la pérdida de este conductor, salió a la luz un video que muestra exactamente el momento de cómo sucedió el arrebato de su vida. En ese videoclip se aprecia como el famoso conductor. Transita tranquilo por las calles de Guayaquil, Ecuador, cuando de repente otro coche aparece detrás de él. Intenta alcanzarlo, dándole varios impactos. Claramente se pudo ver cómo Efraín intenta evitarlo. Él alcanza a avanzar unos 800 metros, hasta que se detiene porque el conductor ya se encontraba en mal estado. Uno de los impactos sí le dio. Autoridades locales informaron que de inmediato llegaron los servicios de emergencia para auxiliarlo. Lamentablemente, Ruales ya no tenía signos vitales en ese momento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.